Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Gómez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia En este segmento pues estamos hablando de varios temas Uno sobre la ignorancia, pero hay uno en especial que es sobre los extraterrestres Que ya se evidencian y ya hay bastantes pruebas Escuchemos un poquito esas opiniones sobre el tema Vámonos para allá Ya tendré que hablar con él, con Carolina para que le cuaren Sí señor Yo le voy a decir la otra Sí señor, por favor Sí, entonces lo que yo digo es que como todo eso nunca termina de aprender Entonces estamos siempre en una constante ignorancia, ¿cierto? Y ahí viene esa ignorancia Ahí sale un poquitico más O por lo menos yo en música, yo por lo menos en música soy ignorante Ahí en ese caso tú eres un sabio ¿Cierto? Y, sí, entonces el ignorar, ¿no? La ignorancia es desgracia, el ignorar simplemente Y nosotros somos los que hemos hecho esa clasificación El animal no conoce eso Y por eso es que ellos, el perro ve a una perra sucia Y es igual de bonita a la, ¿cierto? A la que tiene perfume A los que uno lo clasifica, a ellos no Entonces ahí, ahí en, uno encuentra Yo creo que nosotros estamos accediendo a esa información Porque es que los niveles son, uy, súper diferentes Y podemos tener la misma edad Sino que uno le dio la entrada al saber ¿De qué opinas de los cínicos? ¿De los cínicos? ¿Los de la edad antigua? No, unos cínicos que ahora se han estado haciendo de la edad de la edad de la edad de la edad ¿Cínicos? Índicos Ah, los índicos Yo entendí cínicos los que hay una corriente en la antigüedad de los Yo digo que son personas muy avanzadas que están llegando O sea, este mundo está cagado En otras palabras El sistema que nos está gobernando El invisible, ese sistema invisible Que tiene domesticado a la mayoría de nosotros Domesticadísimos Fuera de ese sistema invisible hay otros que están a favor de nosotros Y están llegando Mandan muchos personajes para que esto no se acabe Conscientes, ¿cierto? Pero hay un peligro cuando ellos llegan acá Que se pueden contaminar Entonces muchos se contaminarán Otros no Eso es mantener el equilibrio Entonces El único es Como se está abriendo la conciencia Todo esto que estamos haciendo nosotros Y tú también Es porque Si viene un cambio Y vamos a estar conscientes de que ellos son los que nos están jodiendo Y el miedo se va a disminuir Porque ellos se alimentan del miedo Los invisibles que hablan Pueden ser extraterrestres Pueden que no Pueden ser espíritus Como lo quieran llamar Ellos se alimentan del miedo Entonces Vienen unas generaciones Y hay otros ya más avanzados que los indigos Que no recuerden el nombre También mirenles, ¿cierto? Ellos son los que van a estar anunciando A esos que estamos dormidos Y cada uno verá si lo toma a la oreja Pero cada uno va a sufrir su propio invento Su propia ignorancia ¿Cierto? Los que escuchemos A todos esos que están llegando Nombre que tengan El que sea Soportaremos hasta lo peor de lo que viene ¿No? El sistema que nos está enterando Tiende a destruir todo ¿Cierto? Entonces Es una fuerza de época Que ya gasta más del 50% Como esto es un sistema Los que queremos sobrevivir Obligatorio Tenemos que equilibrar eso No es tanto quitar el mal o el bien No Si Sino es equilibrar Es señal de la humanización Si Es señal de que están desconectados Que trasfunda los valles en mal Eso Y cada Y hay gente que Miren esto Hay gente que hace tanto mal Que uno no se va a acceder Y entonces Y de momento a otro se equilibra Por ejemplo Era un tipo como ese tipo Popeye No Que yo maté a mi mamá Yo Porque la barra de don Pablo No quería quitar a la novia Para que me salvara Tenía que matarme a mi mamá Yo la maté Y así Y frío Y así Y más o menos si me acuerden Que yo personalmente maté Por ahí como unos 200 y pico Personalmente El HN HHH Digo Que haya matado 1500 Y él personalmente El otro que está Personalmente Sí En Estados Unidos Pero ahí se no han llegado Y le hablan de Dios Le hablan de significados Lo que pasa es que Convierten en unos avatares En unos avatares En unos avatares Claro Porque a veces se da cuenta del mal Lo que pasa es que Si nosotros conocemos la historia Si conociéramos nuestra historia Pero no hablo de la historia De los 30 o 40 años Que tenemos acá Sino hacia atrás ¿Por qué no te tenemos miedo? Al asesinato ¿Cómo le llaman usted? ¿El HN? 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 Pero el HN... ¿Te he hecho un ácido? ¿El HN? ¿Yo te lo he hecho a ti? Sí ¿Cuál es tu sensación? Te pregunto ¿Cuál sería la sensación? Del olor De toda la tristeza ¿Qué más? ¿Por qué tanta tristeza? Porque ya no ha tenido El dolor que se ha cambiado ¿La fealdad? ¿Será? ¿Será? ¿Te pregunto? ¿Será la misma fealdad? ¿Le tenemos miedo a la fealdad? a ser desfigurado, todas esas cosas. ¿Por qué le tenemos miedo a la fealdad? Porque nosotros ya fuimos feos. ¿Por qué le tenemos cosas al asesinato? Porque nosotros ya fuimos posiblemente asesinos. Entonces, a lo que me refiero es que si nosotros… Ustedes tienen los ministros de la… Si. Nosotros ya hemos pasado por todo eso. En mi vida todo ha sido… el pensamiento ha sido positivo. O sea, yo no tuve papá, mamá me llegaba a andar de donde, me llegaba a la fisi… Estuve en la música, nunca caí en nadie. Tenía un ego, me decía, ¿qué sabes? Tira, 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 tira. ¿Sí? Entonces, de pronto yo tuve un pasado malo… Eh… hazme a jorad. Claro. Y de pronto en la vida anterior… Yo creo en eso. Sí. Tú fuiste bueno también. Pero en la anterior, de la anterior… Ah, gracias. Vienen esas cosas porque es que uno va a evolucionar… Sí. Y estamos en constante construcción y destrucción. Pero, tú siendo bueno, 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 después de un tremendo desarrollo, fuego de la cara. Eso es lo que yo experimentaba y no asignamos. ¿Por qué? Porque es que cuando uno viene a un ambiente de este tan pesado, a una tierra, donde fuera… Bueno, pero lo tienta uno, lo tienta uno, a veces tú llegas a un… No, eso es… Claro. ¿Será que uno ya tiene un doble semáforo? Pues son energías. Sacar energía mala para ser humano… Se dejan invadir otra vez… Uno constantemente está luchando… Que eso es lo que habla la Biblia y todas las cosas… El bien y el mal… Uno constantemente está luchando contra eso… Porque nosotros tenemos voluntad… Y la voluntad podemos hacer hoy algo malo… Y todo el resto de la vida vuelve… Y nadie lo diga a uno… Pero detrás de los hilos de lo que nos están mandando… Nos han reprogramado… Entonces nosotros tenemos programas feos… Porque el sistema quiere que seamos así… Este sistema matrimonio quiere que nos… …es un fiche de maldad… Sí… De negatividad… De daña a las cosas… De echar el petróleo al agua… Mmm… Que mañana no va a tomar… No me importa… Entonces constantemente… Y ya lo tienes en el futuro… Claro… Y como toda esa información… Petróleo al agua… Claro… Dinamita… Sabiendo que… Dinamita las consecuencias… Por supuesto que maté todo… Esto no es pez… No le voy a comer… No puedo sacarlo… No tengo que meter… No tengo que meter… No tengo que meter… Claro… Y no me va… Y me parece una… Pero en esta charla… No… No… Bueno… Ya con esta charla tan importante… Pues sé que… Esa información… Es válida… Para que ustedes la… La pasen a su filtro… Y le den ese discernimiento… No importa si es verdadera o falsa… Lo importante es… Que hay una nueva información… En este siglo… Que nos va a delucidar… Otra… Verdad… O parte de una gran verdad… Se despide Juan Guillermo… Guerrero Méndez… 320-370-0091… Recuerda que tú estás en mí… Yo estoy en ti… Por lo tanto… Nos necesitamos… Productividad humana cuántica… Se hace presente… En el mundo… Desde Colombia… Muchas gracias… Lo que tienes… Es que tienes que hacer… Lo que tienes que hacer… Coincido… Es que tienes que ver… Gracias.